1. Perspectiva. A lo largo de tu vida te has formado opiniones y creencias, y son muchos los factores que contribuyen a lo que piensas y cómo piensas. Tu familia, tu cultura, tus experiencias y tu educación influyen en lo que crees y en cómo te sientes respecto al mundo y a ti mismo. Identifica tu opinión sobre el asunto que nos ocupa y piensa cómo se ha formado. ¿Quién y qué ha influido en tu punto de vista? Imagina cómo podría verse la situación desde una perspectiva diferente. Puede ser beneficioso modificar tu punto de vista. Puedes cambiar tu perspectiva reconociendo los aspectos positivos de un escenario. Observa lo que tienes ante ti y encuentra las joyas ocultas que te llevan a un lugar de felicidad. Toma conciencia del poder de la gratitud y trabaja para ponerlo en práctica. Te costará esfuerzo, pero los beneficios de este cambio de percepción se filtrarán en todos los ámbitos de tu vida y te reportarán numerosas recompensas. Una belleza de pelo morado contempla un grupo de mariposas, mientras un castillo se vislumbra en la distancia. Los múltiples tonos de morado de esta imagen representan el chacre coronario y tu conexión con el canal divino. Recibes continuamente información que te ayuda en tu viaje. Las mariposas representan la transformación que puede producirse cuando decides reevaluar tu percepción de las circunstancias. Un castillo puede representar los sueños que tienes para ti mismo. Al igual que el castillo, pueden estar en la distancia, pero puedes traerlos a tu presente. Empieza a practicar la gratitud para ver cómo da nueva forma a tu ser. Afirmación Al cambiar mi perspectiva, mi mundo se abre a la positividad y la posibilidad.